Apasionados por la historia, en especial, la caída del templo, el saqueo de Jerusalén en el año 70. El ataque a los romanos a Jerusalén en el año 70 fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana, también conocida como la gran revuelta judía que había estallado en el año 66 después de la era común. Los judíos se habían rebelado contra el imperio romano y Jerusalén estaba dividida en diversas facciones que rechazaban por el control de la capital. El que era Tito, hijo del emperador Vespasiano y futuro emperador, dirigió un ejército de unos 40.000 soldados para sitiar y conquistar la ciudad. Las tropas saquearon e incendiaron la ciudad y destruyeron el templo. El asedio fue brutal. Los relatos históricos hablan de una resistencia feroz por parte de los defensores judíos. Muchos objetos sagrados fueron sequiaos y llevados a Roma, donde se erigió el Arco de Tito para conmemorar la victoria. El Arco de Tito en Roma aún muestra relives de saqueo incluido, los candelabros y los tesoros del templo. Primera guerra judeo-romana finalizó con la que cayó de Masada en el año 73. Hoy, el Muro Occidental, lo que queda del Segundo Templo, es un lugar de oración y esperanza, un símbolo de perseverancia a través de los siglos. ¿Quieres saber más? Suscríbete. Apasionaos por la historia.